Videos educativos como folletos en centros hospitalarios y en terminales de buses ha sido parte de la campaña preventiva para combatir el virus ANTA. Sectores rurales como semirurales son las principales zonas donde existe el riesgo de contagio entre la cuarta y undécima región. Pese al alza del número de casos en los lagos, solo ha existido un caso durante el presente año de una persona residente en la provincia de Osorno. El avance significativo del virus en estos días ha ido de la mano con el aumento en el acceso a terapias importantes para el tratamiento de los pacientes, permitiendo una baja en la mortalidad. Estas terapias involucran el ECMO, que es una máquina que permite reemplazar la función pulmonar y que se entrega en hospitales complejos del área donde los pacientes son trasladados inmediatamente, por ejemplo, a Concepción, a Santiago. Y además la aplicación del suero hiperinmune que fue desarrollado tanto por clínicas privadas como por hospitales públicos del país en base a pacientes que han sobrevivido la enfermedad y eso también se está aplicando en nuestros pacientes. De hecho, el último caso confirmado que tenemos que es de la provincia de Osorno fue trasladado a Temuco donde se le aplicó el suero hiperinmune y el paciente está en franca recuperación. Según datos del Ministerio de Salud, la mortalidad por antivirus rondaba el 50% históricamente a nivel nacional, bajando a cerca del 30% o menos, por lo cual acrecentaría que estas tecnologías se incorporen en centros asistenciales de la región. Esa es una evaluación que tiene que hacer la Subsecretaría de Redes Asistenciales. No solamente se necesita un equipo, sino que personal altamente capacitado y estará en evaluación ya que la región de Los Lagos es la región que tiene mayor número de casos. En estos casos, lo más recomendable al sentir los síntomas propios del virus es acudir a un centro de urgencia más cercano. Nosotros tenemos un protocolo que significa que apenas recibimos la sospecha de un caso, aún sin confirmar, nuestros equipos de zoonosis, que son los que evalúan las enfermedades que son transmitidas de animales a las personas. Los equipos de epidemiología se trasladan en conjunto al lugar donde vive la persona y se realiza una encuesta a los familiares. Cuando hay personas que han estado expuestas a los mismos riesgos, se hace un seguimiento. Eso involucra exámenes, evaluación por equipos médicos y, sin necesaria, hospitalización por observación. De acuerdo a la estadística, en la región se presentan 8 a 10 casos anuales, aunque en 2017 la cifra fueron de 19.